Y don José Sulaimán, este sí sabe, fíjese qué buena declaración de José Sulaimán. El día de ayer dijo que el único hombre capaz de ganarle a Manny Pacquiao es mexicano. Se llama Saúl, le dicen el canelo y se peida. ¿Tú crees realmente que está el canelo en condiciones? Dijo, vamos a dejarlo un año, porque apenas va a cumplir 20. Yo creo que... Pero él habla de un año, él habla de un año. Hoy por hoy sería un error mandado. No, no, es al suicidio. ¿Por qué? Porque la velocidad de Manny Pacquiao y la... ¿La experiencia? No, sobre todo el tino que tiene. Claro. ¿Sabes cuántos golpes conectó el otro día? No tengo idea, pero... No sé si fue en un round, no sé. 286 contra 86 de Cotto. Y digo, que quede claro que no es dudar de las cualidades boxísticas del canelo, pero la experiencia es la experiencia. 30 contra 19 años. O sea, dale a otros dos añitos. O sea, Pacquiao la verdad... No dicen que un año, lo que pasa es que el canelo tiene que seguir ahora ya enfrentando rivales de Manny Pacquiao. Lo que sí es que ve la fortaleza física del canelo, o sea, ve esa patada que tira con la izquierda. Sí, no, no, no lo aguanta nadie. Don José, ¿cómo vio a Pacquiao y a Quino se tiene? El canelo, algo, le será un año. ¿Y cómo vio a Pacquiao? ¿A quién? Bueno, ¿cómo vio a Pacquiao? Bueno, lo vi como yo esperaba, yo creo que todos, yo se los dije. La pelea, darles cuenta como que la tenía en mi mente tal como sucedió. Yo les dije, Cotto es demasiado lento para Pacquiao. Lo que tiene en su favor es ir para adelante siempre, sin dejarle salidas a Pacquiao e ir perdiendo su fortaleza. Si no lo hace, se va a encontrar con un Pacquiao que tiene un estilo extraordinario e ideal para un boxador como Cotto. Un muchacho que entra y sale, entra y sale, y cada vez que entra, es a base de combinaciones. Una rapidez extraordinaria. Tres golpes horitas, cinco adelante y así. Y fue la película de lo que yo previa que podía pasar si es que Cotto no lograba ir para adelante. No, pero Cotto francamente lo vi lento, de un corazón increíble, de un valor indomable que quiso llegar al último round a como 10 al lugar. Una pelea que debió haberse parada por el referee o por la comisión del golfe. No más allá del noveno o décimo round máximo. Y me apena mucho que no entiendan que la vida de un boxeador es mucho más importante que lo que anirán o que las apuestas. En cuanto a la audiencia, los niveles de audiencia, don José, ¿tiene algo al respecto? ¿Usted tiene alguna información de cómo estuvo la audiencia en esa pelea? Pues no lo tengo, la verdad. Pero tengo entendido, según me dijo ahorita Federico, que andaba por ahí de 21 puntos. Lo que es una cosa que va a hablar, casi el 10% del país. Don José, pero parece increíble que Paquiao el año pasado, que viene superpluma, yo esté pegando en vuelta y tenga esa misma potencia y esa misma rapidez. El aguante, ¿no? Porque Cotto le aventó dos, tres buenos y lo soportó. Es un fuera de serie, ¿no, don José? Es un fuera de serie, sin duda. A mí me convenció definitivamente el Paquiao que he visto. Yo les voy a decir algo que será una mafufada, como dicen por ahí, pero yo creo que sucedió. El que le enseñó a Paquiao este estilo es Márquez. Porque Márquez fue difícil para Paquiao, que antes solo venía hacia adelante tirando golpes. Después de Márquez yo lo vi, que adoptó un estilo extraordinario de entrar, conectar con gran velocidad, diversa cantidad de golpes y salir, nunca quedarse al contra golpe. Bueno, como Márquez su fortaleza es el contra golpe, ¿verdad? Si adentrar se lanzan varios golpes y se quedan, entonces es ventaja para el que está recibiendo. Pero si se sale ya no tiene tiempo de no estar. Entonces, podrá ser que esté equivocado, pero yo le vi ese cambio a convertirse ahora en un boxeador verdaderamente extraordinario. Porque Cotto no recibía la misma caída de instrucciones que el Paquiao. ¿Qué opina del manejo de la esquina? No, yo pienso que el manejo de las asesinas en los dos lados fue buena. Porque no se le puede pedir pegas al hongo. ¿Verdad? Si Cotto es un boxeador lento, muy fuerte, habría que haberlo... Bueno, yo sí lo hubiera obligado a que se le están dando la paliza que le dieron, por lo menos que se vaya adelante tirando golpes a dientes y chingentes y como sea. Pero en un momento en que no lo hizo, ya solamente iba para atrás y para atrás y se convirtió en un blanco ideal para Paquiao. Pero muchas veces no es la esquina, es el peleador. ¿Las cualidades del Canelo Álvarez para un peleador como...? El Canelo Álvarez lo va a derrotar si todavía está Paquiao en antiguo, en un año. ¿Cree Don José de veras? ¿Dónde? ¿Sí lo cree de veras? Sí. ¿Que Canelo pueda darle al hongo? Porque Canelo ya no tiene problemas para dar el huelter, no tiene muchos problemas. No sabía yo eso, me dijeron que todo lo contrario. Yo no sé de buena fuente, Don José, que cada vez le cuesta más trabajo dar el huelter. Si es así, entonces esa pelea no se va a realizar nunca. Pero si él puede permanecer en peso huelter, yo estoy seguro que es la persona que lo puede. Pero además hay otra pelea de madre. ¿Cuál es la característica debe de tener un bocadar para poder plantear a Paquiao? Ir para adelante, conectar sólido y nunca ir para atrás. Cortarle las salidas. Porque Paquiao no sabe recibir, no sabe campear. Cuando lo atacan, no sabe qué hacer. Si lo dejan en libertad, entonces le entra, sale, se mueve. Pero cuando se van para adelante y le tiran golpes, le tiran, insisten, es el problema que podría tener Paquiao. ¿Y por qué no ha llegado alguien que lo pueda vencer? Porque no ha tenido la fortaleza o la caridad en ese momento. Coto, Coto, ya está, para mí ya está. Después de Margarito bajó mucho sube social. Y de la olla estaba totalmente terminado. Y Hatton es un retoca. ¡Gracias! ¡Gracias!